¿Qué tan importante es el seguro social para los jubilados en las ciudades de Estados Unidos? Smart Asset se propuso a descubrir dónde las personas mayores dependen más del seguro social mediante el análisis de los datos de ingresos de las personas mayores en 100 ciudades de Estados Unidos. Cuando aumenta la inflación y el efectivo pierde su poder adquisitivo, los ahorros ganados con esfuerzo de los jubilados de repente no llegan tan lejos como esperaban. La inflación también puede dar lugar a aumentos salariales generalizados, pero los jubilados normalmente no se benefician del crecimiento salarial porque ya han dejado la fuerza laboral. Sin embargo, la administración del seguro social ajusta los beneficios en un intento de mantenerse al día con el aumento de los precios de los bienes y servicios. A medida que la inflación se disparó en los últimos años, estos ajustes anuales por costo de vida o de cola impulsaron los beneficios del seguro social un 1,3% y un 5,9% más en el 2020 y 2021, respectivamente. Con esto en mente, Smart Asset se propuso a descubrir dónde las personas mayores dependen más de la seguridad social mediante el análisis de los datos de ingresos de las personas mayores en 100 ciudades de Estados Unidos. La seguridad social comprende más del 40% de los ingresos de un jubilado en promedio. El jubilado promedio en Estados Unidos recibe el 41,6% de sus ingresos totales del seguro social en el 2021, un poco más que el 41,5% del estudio de la empresa del 2022. El porcentaje es aún mayor para los jubilados en algunas ciudades donde el seguro social puede alcanzar hasta el 50% de los ingresos totales de jubilación. La población de más de 65 años en Nashville, Lincoln y Charlotte está aumentando rápidamente. La población de adultos mayores en estas ciudades creció un 15,12% y 14,20% y 12,89% respectivamente. Entre el 2017 y 2021, mientras tanto, la población jubilada se volvió más dependiente del seguro social en comparación con las clasificaciones del año pasado. Nashville y Lincoln subieron tres lugares cada uno, mientras que Charlotte, la población de personas mayores, se disparó del 45 al 10. Las ciudades del Medio Oeste dependen más del seguro social, mientras que las personas mayores de California tienen otras fuentes de ingresos. Ciudades en Indiana, Kansas, Nebraska, Michigan y Ohio frecuentan las 10 principales ciudades donde las personas mayores dependen más del seguro social, mientras que las ciudades de California dominan las 10 menos dependientes. 10 lugares donde los retirados dependen más del seguro social. 1. Fort Wayne, Indiana. Por quinto año consecutivo, Fort Wayne ocupa el primer lugar en el estudio. Los jubilados aquí obtienen más de la mitad, el 50,04% de sus ingresos totales de jubilación del seguro social, menos que el año pasado, cuando representó más del 52% de los ingresos de jubilados. Esto sugiere que otras fuentes de ingresos para los jubilados en Fort Wayne se mantuvieron mejor que el seguro social, mientras tanto la población de mayores de 65 años ha crecido un 8,87% entre el 2021 y 2017. 2. Wichita, Kansas. Los jubilados en Wichita tienen un ingreso anual promedio de $45,220 dólares, de los cuales poco menos de la mitad, el 49,81%, proviene del seguro social. Una vez reverenciado como el centro de fabricación de aviones más grande del mundo, Wichita ahora alberga a más de 62,500 residentes de 65 años o más y pueden disfrutar de muchas actividades culturales en la Orquesta Sinfónica de Wichita, el Museo de Arte de Wichita y el Teatro Orpheum. 3. Nashville, Tennessee. Los jubilados en Nashville pueden aprovechar los legendarios lugares de música en vivo como Grand Olive Opry y Blue Bird Cafe. Más de 89,000 personas mayores de 65 años llaman hogar a esta ciudad. El seguro social representa el 48,15% de sus ingresos totales de jubilación, unos $46,133 dólares, que es superior al 45,80% del estudio del 2022. 4. Lincoln, Nebraska. Los jubilados que viven en la capital de Nebraska dependen del seguro social para el 47,10% de sus ingresos totales, el $49,979 dólares frente al 45,56% de hace un año. Casi 43,000 personas mayores de 65 años viven en Lincoln y esta población creció un 14,20% entre el 2017 y el 2021. 5. Sorpresa, Arizona. Ubicada a unas 30 millas al noroeste de Phoenix, la población de adultos mayores de Surprise disminuyó un 2,51% entre el 2017 y el 2021. La ciudad tiene el segundo beneficio promedio más alto del seguro social en nuestro estudio, con $24,890 dólares, lo que representa el 46,78% del ingreso total de jubilación. Surprise es el hogar de varios campos de golf y los jubilados también pueden echar un vistazo a dos equipos de las grandes ligas de béisbol, los Texas Rangers y los Kansas City Royals, en sus instalaciones de entrenamiento de primavera, donde los retirados dependen más del seguro social. 1. Washington, D.C. Los jubilados de la capital de nuestro país obtienen el 30,22% de sus ingresos del seguro social, menos que cualquier otra ciudad de estudio. El seguro social paga el jubilado promedio de D.C. $18,942 dólares por año, mientras que otras fuentes de ingresos de jubilación tienen un promedio de $43,744 dólares. Más de 85,000 residentes mayores de 65 años llaman hogar a esta ciudad. 2. Chula Vista, California. El seguro social representa el 31,63% del ingreso total de jubilado promedio de Chula Vista, eso es más del 3,5 puntos menos que en el estudio del 2022, cuando proporcionó a los jubilados el 34,01% de sus ingresos de jubilación. Ubicada a unas 10 millas al sur de San Diego, Chula Vista vio aumentar su población de 65 años, o más, un 15,74% entre el 2017 y 2021. El clima cálido, las playas y la recreación al aire libre de la ciudad hacen de esta ciudad del sur de California un estrés activo para los jubilados. 3. Riverside, California. En el interior de Los Ángeles, Riverside alberga más de 34,000 jubilados de 65 años o más, y esta población ha crecido un 7,87% entre el 2017 y 2021. El jubilado promedio aquí vive con $56,424 dólares al año, y el seguro social representa el 33,53%. 4. Sacramento, California. La ciudad capital de California ha experimentado un auge de personas mayores en los últimos años. La población de 65 años o más de Sacramento aumentó un 23,44% entre el 2017 y 2021. El jubilado promedio aquí depende del seguro social para cubrir el 33,56% de sus ingresos totales de jubilación, $55,815 dólares. La proximidad de Sacramento a la región vinícola de California la convierte en un lugar de retiro ideal para los amantes del vino. 5. Glendale, California. Ubicada justo al norte de Los Ángeles, la ciudad de Glendale vio como su población de 65 años o más se reducía en un 1,23% entre el 2017 y 2021. El jubilado promedio en Glendale cobra $20,411 dólares de seguro social, lo que representa el 33,88% de sus ingresos totales de jubilación, unos $60,248 dólares. Los jubilados aquí pueden aprovechar la zona comercial del centro de la ciudad, que incluye un centro comercial al aire libre. Para encontrar los lugares donde los jubilados dependen más del seguro social, SmartAsset examinó los datos de los ingresos del seguro social como porcentaje de ingreso general de la jubilación en las 5 ciudades con la mayor población de residentes de 65 años o más. Específicamente, el estudio analizó las siguientes dos métricas. Renta media de jubilación de los hogares de mayores, sobre todo los ingresos que provienen de planes de pensiones, ingresos periódicos de renta, vitalicias o seguros e ingresos de planes IRA. Los datos provienen de la encuesta sobre la comunidad estadounidense de un año del 2021 de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.